Pasa los años, lo mío no entiendo por qué yo te extraño, tengo miedo a tu le insistes, mami jodan a este peño, nada, nada, quile, hámelo en el reparto, hámelo en el reparto, y como se ponen las muchachonas, saben que esta buena es que esta fue tona, me manda a caer de marigona, a los dos que a ti ya nos dejan matarte homo, y ven como andan con las mijitas, esta buena le dice la maldita, esta palasaña, papá esta rica, te manda a chivajera, la ocula, tijerita, y yo le dije a Dina, si no me invitan solo me invitan, el queso arriba te lo derrita, pa' que le dé mono hasta atrás, te da tu amiga, que ande a con todos mis amigos, si ponen bueno y tú se ponen ricos, y yo le damos a el chingo, el pa' mi nomor de ma'becito. Oye que llame, oye que llame, llame, mermo del río, mermo del río, mermo del río, mermo del río mermo del río mero del río, mermo del río mero del río, mermo del río mero del río mero del río, Dame menos perro y vete más perro Que estoy pa' chivaher y ya te lengua como un perro Déjame castigarte y matarte a Jerry Méternos un canal como el del cerro Ay, dicen los chismuelos Que a su amiguita la jalamos por el pelo Que andamos calientes, queman de hielo Y como dice Gobi, yo las mato 3 a 0 Ay, dicen los chismuelos Que a su amiguita la jalamos por el pelo Que andamos calientes, queman de hielo Y como dice Gobi, yo las mato 3 a 0 Y como dice Gobi, si no me invitan solo me invito Es que soy arriba ya te lo derrito Y alejámonos hasta atrás Tengo amiguita, que andan con to' mis amigos Se pone bueno y tú se pone rico Y alejámonos a chingar, que no a mí me no voy rimacito Ay, andá buscando a los hacienes Andá buscando a una, pero espera que no ande gente Eso es por gusto, espera que no ande gente Si no es con una lucha, eso es por gusto, no le entremite Si me gusta hacerlo a mí Tú sabes que na ya me parezco Ya esquina, ya esquina, ya esquina, ya esquina Otra ama me llevo en la tapación Todo, todo, todo Oye que ya, 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 ya. No, 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 no No, 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 no Oye que ya, 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 ya te Niña date tu lugar. Voy a cesar que ni tu futorando con mio tu vas a estar. Oye que amé, oye que amé amé. Meme no verry, mero güero. Meme no verry, mero güeros. Meme no verry, mero güero. Oye que amé mobecito. Meme no arro, me amé muero güero mrogecito. Que gusta fija di, que gusta é follow on je negro. Meme no verry. Mrimenti no.